El doctor Marcos Bonilla, presidente del Colegio Médico aquí en la provincia de Duarte y su postura, la postura del colegio en torno a la tercera dosis que se buscaba implementar en la República Dominicana. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente, doctor? Estamos contactando con el doctor Marcos Bonilla, presidente del Colegio Médico de la provincia de Duarte para saber cuál es la posición que opina el Colegio Médico sobre una tercera dosis de la vacuna del COVID, doctor. ¿No se escucha? Vamos a escucharlo acá, vamos a darnos retorno. Se ha creado un revuelo en la República Dominicana a propósito de la información que rendía la vicepresidenta quien encabeza el gabinete de salud, donde ella decía que en nuestro país pues se iba a suministrar una tercera dosis de la vacuna. En el día de ayer la Organización Panamericana de la Salud le envía un comunicado a nuestro país, a la República Dominicana, sugiriéndole que no hay un estudio que haya demostrado la veracidad, los resultados positivos y los efectos contrarios que podría tener la aplicación de una tercera dosis. Le dijeron a nivel internacional a la República Dominicana no estén inventando poniendo una tercera dosis, que nadie ha hecho eso. Tenemos al doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, Carolina. Y a todos por ahí. Bien, bien, doctor. ¿No se escuchó? No, no. Apenas ahora. Muy bien. Refería, doctor, que queremos conocer la postura del Colegio Médico ante la tercera dosis de la vacuna que se buscaba implementar o se busca implementar en nuestro país. Correcto. Mira, el doctor Valdariel Sueda ha estado emitiendo algunos comunicados de que él apoya la tercera dosis. Pero desde aquí consideramos que debe ser muy revaluado esto y el periodo en tiempo de cuándo colocar la tercera dosis. Puesto que no hay un estudio que avale la real necesidad de una tercera dosis a tan rápido momento. No descartamos que a seis meses pueda sí utilizar esos esfuerzos. Pero por el momento todo está en investigación y todo está en un ambiente sombrío. Doctor, ¿me escucha? Me parece que no me escucha el doctor. ¿Aló? ¿Me escucha, doctor? Un poco, sí. Bueno, veo que hay una dicotomía, hay una diferencia entre usted como presidente del Colegio Médico de la provincia de Duarte y el presidente del Colegio Médico a nivel nacional que dice que sí, que valora positiva la tercera dosis, no fundamentando eso en ningún estudio científico. Entonces, ¿qué hacemos? ¿A quién le creemos? ¿Qué debe hacer la población? Mira, si me lo preguntas a mí directamente, yo, mi opinión es esperar informe más preciso de la investigación para poder cumplir un tercer periodo de refuerzo. Ahora, esto está cambiando demasiado en pocos momentos. Ahora mismo, como ustedes leyeron, la OPS recomienda que no. ¿Entienden? Pero de repente mandan un comunicado diciendo que sí, que está aprobada y eso. Entonces, mi cuestionamiento es ahora con respecto a la veracidad de toda esta vacuna que ya hemos estado recibiendo. Por lo que yo considero que debemos darle una tregua de algunos meses más después de la segunda dosis de esta. Doctor, Luis Abinader, el presidente de la República, manifestó ayer que sí existen, dice Luis Abinader, que sí existen estudios que revelan, que establecen que es recomendable una tercera dosis. Sin embargo... Correcto. El señor presidente dijo eso. Entonces, ahora lo que tienen que emitir es ese aval científico que lo ponen a rodar para que los que no hemos visto eso podamos palparlo, la realidad. Pero me imagino, doctor, que un estudio de esa naturaleza a lo primero que les debe llegar es a la Organización Panamericana de la Salud y a la Organización Mundial de la Salud, y no lo tienen, porque han dicho ayer a través de un comunicado... Que son los que están diciendo que no se vacunen inmediatamente. Correcto. Entonces, ¿a qué usted atribuye esta situación que se está dando en la República Dominicana? Porque no parece lógico que los rectores de la salud a nivel mundial y Panamericana estén diciendo que no, y entonces se vea una insistencia de parte del gobierno dominicano en que sí. ¿A qué usted puede atribuir eso? A mi juicio es un seguimiento, una igualdad de algunos de los países que sí que están poniendo una tercera dosis, pero los cuales ya tienen unos meses que se administraron la segunda dosis. Doctor, ¿en cuáles países se ha puesto suministrado la tercera dosis? Algunas zonas de Estados Unidos y una zona de Colombia y de Europa ya tienen puesta una tercera dosis. Doctor, ¿algunas de las teorías que se plantea es la baja efectividad de la vacuna que se ha utilizado o implementado acá en nuestro país y que por eso se busca reforzar, si se quiere, con una tercera dosis? ¿Qué puede usted decir al respecto de esta teoría desde el punto de vista médico? No creo que sea una mala calidad, sino que es el pedido de protección, pero no por calidad, sino que es su pedido. El enfoque que le dio al gobierno, que creo que esto fue lo que causó el mayor desconfianza y inmediatamente se armó un revuelo, es la manera en que ellos presentaban, que hay que ponerse una tercera dosis y que estamos confiados y demás. No entendemos por qué el Gabinete de Salud presidido por la vice no se pone al frente a un médico en sí a dar estas informaciones que daría mayor nivel de confianza. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, ya con respecto a esto, lo que hay es esperar a mañana miércoles que el Gabinete va a dar los resultados de las reuniones que sostuvieron ayer para ver si vienen con algún cambio hasta el momento, porque ellos se reunieron ayer y no quisieron dar datos inmediatos. Entonces hay que esperar a mañana a ver si vienen con alguna teoría diferente. Doctor, pero es que yo estoy confundido. ¿Quién dirige la política de salud a nivel mundial? No, doctor, no lo tengo. No, no, doctor, es la Organización Mundial de la Salud, por ahí se rige todo. De hecho, todas vacunas tienen primero que pasar por donde ellos y todo procedimiento tiene que pasar por la Organización Mundial de la Salud, que son los que aprueban realmente los procedimientos. Ahora bien, si estas dos entidades le han dicho al país que no es prudente ahora, que se deben esperar a los estudios científicos, ¿verdad?, que se hagan los resultados, ¿qué está pasando en la República Dominicana? Que incluso veo que el Colegio Médico no les reclama al gobierno que se ponga a línea, a tono, con estas organizaciones que dirigen la salud a nivel mundial. Correcto, vuelvo, volvemos a la misma pregunta del inicio. Por eso hay que esperar ahora el dato nuevo y por eso yo mismo, yo, mi persona, recomiendo que hay que esperar por lo menos seis meses de la última segunda, de la segunda dos. Doctor, una de las cosas, bueno, yo hablaba de esto anoche, vemos que el gobierno del presidente Abinader ha estado o ha gobernado en estado de emergencia constante y con el tema del toque de queda, los horarios del toque de queda. Por otro lado, no vamos siquiera a mencionar los teteos que se dan en los diferentes niveles sociales de nuestro país. Y lo que tenemos como resultado, aún teniendo toque de queda, aún estando el gobierno en estado de emergencia, es que los contagios han aumentado, que las muertes han aumentado, entonces no vemos que está rindiendo un resultado positivo o el impacto que tiene el estado de emergencia, el toque de queda a nivel social, económico y demás, es muy fuerte en lo que tiene que ver con los resultados que se brindan con estas medidas, que se obtienen con estas medidas. Mira, es la misma respuesta que siempre le doy en la entrevista. Para mí, ya después que movieron ese toque de queda a tan poco tiempo de hora, no tiene sentido. Porque, total, nos estamos reuniendo, estamos haciendo fiestas en hora diurna, que lleva al encuentro de todo. Claro. Las instituciones, clínicas, farmacias, iglesias, supermercados colmados, se rompe el protocolo de seguridad en un gran porcentaje de las personas. Doctor, ¿cómo están los centros de salud? ¿Qué información tiene en San Francisco? Sí, en aumento. Ahora mismo tenemos ocupación cama en un alto porcentaje. Algunas tienen un 80, un 90% de las que toman COVID. Otras tienen aproximadamente un 55. A veces sube, baja, pero no ha bajado de 50 en estos últimos días. ¿Qué postura? Bueno, no sabemos si usted tendrá alguna información más reciente, aparte de lo que dijera el colegio médico en la voz de Ariel Suero, de que sí aprobaba el tema de la tercera dosis. ¿Posiblemente cambie de posición luego de que rinda otra información el gobierno? Pudiese suceder eso, claro. Bueno, pues entonces no hay una postura definida del colegio. No hay nada 100% fijo hasta el momento. Así es. Geryan, ¿alguna otra pregunta? Bueno, yo no hice ni qué preguntar, porque si el colegio médico que está aquí para velar, están en una posición encontrada, aquí en desacuerdo, aquí dicen que hay que esperar, en la capital dicen que está bien, bueno, entonces no tengo más preguntas. Doctor, ¿qué recomendación le da usted a la ciudadanía, aparte de que ya estamos cansados de decirle que mantengan el distanciamiento, los teteos y la mascarilla? No hay otra recomendación más que esa, el higiene de inspección, distanciamiento físico, el uso de la mascarilla, es lo que tenemos que hacer. Y vacunarse con las dosis recomendadas, los que no se le han recibido. Doctor, y que le den nalgadas, como por allá, como por Filipinas. ¿Perdón? Y que le den sus nalgadas a los que no cumplen, porque estamos demasiado... Deberían, deberían ser un poquito más agresivos. Sí, indiscutiblemente. Muchísimas gracias, doctor Armando Bonilla, presidente del Colegio Médico. Marcos Bonilla. Perdón, siempre, Marcos Bonilla, presidente del Colegio Médico acá en la provincia. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias por todas las informaciones brindadas. Vamos nosotros a escuchar, pues, algunos WhatsApp, Gerjan. Sí, así es. Vamos a recordar la pregunta del día a propósito de que han dicho algunos funcionarios que deberían de dejar el cargo. Vamos a ponerle en pantalla, mírela ahí. ¿Cuáles funcionarios de la actual gestión considera usted a Binader debería de remover de su cargo? Bueno. No, 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 no